Acá delante de mi vehículo Siéntate Siéntate ¿No te diste cuenta que estabas manejando el vía contraria? Sí, lo que pasa es que vi la luz y me aventé y yo pensé que este... Pero tú hiciste una izquierda en la calle ¿Cómo tú hiciste la izquierda sin darte cuenta que tú estabas en la vía contraria? No, lo que pasa es que venía una luz y yo me desvié y yo pensé que... ¿Cuánto tú vas a tomar esta noche? Dos cervezas ¿Dos? ¿Estás seguro? No me mientas ¿Dos cervezas? Sí ¿Eso es todo lo que tú tomaste? Sí ¿El día entero? Sí ¿Qué tipo de cerveza? Modelo ¿Modelo? ¿De lata o de botella? Botella ¿Botella? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Yo fui porque levanté a un amigo y entonces yo estaba dormido a la noche ¿Hace cuánto tiempo? Hace como dos horas ¿Dos cervezas? Dos cervezas, dos horas Sí ¿Dos modelos? ¿Usa droga? No ¿Toda medicina? No ¿Todavía está sintiendo los efectos de la cerveza que tomaste? No, pues yo ahorita lo que pasa es que yo venía bien y cuando lo que sentí, pues yo recuerdo que debería sentir el contrario Ok ¿Pero no sientes la culpa? No ¿Tú estabas borracho antes en tu vida? Bueno, antes, pero... Ok, ¿Y tomado? Sí ¿Sí? Ok, ¿Cómo tú te sientes ahora mismo? Pues normal ¿De 1 a 10? Ah, pues... No, no me siento bien ¿De 1 a 10? Ah... Párate aquí Ok Párate derecho con los pies junto, mano al lado, mirándome a mí Ok Yo lo que voy a hacer es que voy a estar bien para manejar esta noche, ¿entiendes? Sí ¿Entiendes? Ok ¿Tú tienes alguna enfermedad? Sí, dolor de cabeza Sí ¿Y problema físico? Sí ¿Qué pasa? Bueno, físico, este... Como si fuera el dolor de cabeza, o... O sea ¿Ah? De vista De vista Ok ¿La pierna también? No ¿No tan bien la pierna? No ¿Qué pasa con la pierna? No ¿Qué pasa con la pierna? No, ahorita estoy bien Ok, ¿Y los brazos? Bien ¿La cabeza? Bien Ok, ¿Está todo bien? Sí Ok Oye, ¿Tú ves la luz azul? Sí Baja la cabeza Baja la cabeza Ok, nada más con los ojos, mira para arriba Baja la cabeza Nada más con los ojos Baja la cabeza Baja la cabeza Nada más con los ojos Ok Pues voy a comenzar a moverlo de lado a lado Necesito que tú sigas la luz azul con tus ojos Nada más los ojos, no muevas la cabeza, ¿ok? ¿Entiendes? Pues voy a la luz azul, ¿ok? No 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 ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Entienden las instrucciones? Sí. Sí. Así mismo. ¿Entienden las instrucciones? Sí. Ok. ¿Puedo comenzar cuando entendí? ¿Está bien? 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 Ok. ¿Ven acá? adelante mi vehículo otra vez párate aquí párate derecho con los pies junto a mano al lado quédate en esa posición hasta que usted comience cuando usted comience tú vas a elegir cualquier pie que tú quieras izquierdo, derecho, cualquier que tú seas más cómodo y tú vas a levantar ese pie aproximadamente 100 pulgadas de piso tú vas a cortar 1, 2, 3 y vas a seguir contando hasta que yo te diga que pare lo que tú estás mirando lo de tu pie, así mismo con las piernas para arriba así, ¿ok? ¿entiendes? ok, puede comenzar ok, ve acá regresa para acá párate derecho con los pies junto a mano al lado otra vez ok, óyeme bien ok, entiéndeme lo que te estoy diciendo ok, te estoy dando las instrucciones ok, párate derecho con los pies junto a mano al lado quédate en esa posición antes que yo te comience ok, ¿entiendes? cuando yo te diga que comience tú vas a elegir cualquier pie que tú quieras el izquierdo o el derecho cualquier que tú seas más cómodo con ese pie tú lo vas a levantar aproximadamente 100 pulgadas de piso así y tú vas a contar 1, 2, 3 y vas a seguir contando hasta que yo te diga pare lo que tú estás mirando con los dedos a tu pie, ¿ok? así mismo ¿entiendes? ok pero quédate así mismo en un pie ok parado ¿entiendes? ok, puede comenzar ok, regresa Ismael, ¿tú me estás entendiendo? ok, te dije que te quede parado tú estás caminando ok ven para acá regresa para acá ok, ¿tú dices lo instrucciones otra vez? no, no, eso era antes eso era el otro este es uno nuevo completamente nuevo no son nueve pasos tú te quedas parado en un pie contando, ¿ok? así así ¿ok? ¿entiendes? ¿cuánto paso? no paso quédate ahí parado hasta que yo te diga que pare ¿ok? ¿entiendes? ok, puede comenzar otra vez ok, ven para acá siéntate ahí siéntate ahí ok, vea ok Ismael este próximo cuando te digas tú vas a coger un respiro hondo para adentro y después vas a poner tu tubo blanco en tu boca vas a soplar adentro de tu tubo blanco para afuera y como tú estás soplando una vejiga ok hasta que yo te diga pare ok ¿de quién es el vehículo Ismael? ¿de tu tía? ¿dónde ella vive? en Lubber, por la Viver Room ¿ella tiene licencia? ¿no? ¿quién tiene licencia? ¿a dónde vive? ¿por la Viver Room? ¿por la Viver Room? ¿en qué ciudad? ¿tú tienes el número de teléfono? ¿dónde está el celular de mi carro? si, ok, da la vuelta con tu mano atrás, ok? separen los pies, separen los pies, separen los pies ok, deja la mano atrás, ok, no lo muevas señor, ¿cómo te llamas? Francisco, ¿dónde tú vives Francisco? yo vivo aquí, a la vuelta de aquí, pasando la luz aquí en Los Gánditos Rich, yo vivo o Gánditos Rich, ¿tú vives con alguien que tiene licencia? ehhh, ¿no conoces a alguien que vive ahí con licencia? ¿que puede venir a buscar el vehículo? casi, casi no, casi no una amiga ¿no? ok, dame ese celular de E ese celular que está ahí, ¿es de E? no, no, ese que está ahí abajo aquí, aquí, aquí ¿es de él? si, pásamelo ok, ¿tú, tú te quieres ir? ¿quieres caminar para tu casa? ¿quieres un taxi? ¿qué tú quieres? no, quiero caminar para mi casa, yo vivo quizá ok, vete ok, está, está libre mi amigo, una pregunta mi amigo, una pregunta si, ¿cuál es la pregunta? ajá ¿tienes preguntas para él? no, nomás una, ya nomás para ahí Francisco, ¿de dónde tú vienes? ¿de dónde ustedes vienen? ok, yo, él me agarró de aquí yo me agarró de aquí aquí también ¿no? ¿qué ustedes tomaron? yo me tomé dos cervezas ¿y es? no sé ¿no sabes? no estaba con él pues, nomás que ahí lo mire yo ok, está bien ok ¿esa cerveza es tuya? Francisco ¿esa cerveza que está ahí? ¿es tuya? ¿esa? sí no, ese ya lo tenía, él ¿eso era de él? ella lo tenía ella lo tenía yo nomás, yo nomás dejé mis chanclas ahí porque mis chanclas yo no puedo, yo no puedo ¿esas son tu chanclas? sí, son mis chanclas pues córala ok gracias señor me agarró del trabajo yo vivo así y luego subí a la casa dije, vámonos Esmael, ahí hay modelos ahí adentro. Eso lo traía mi amigo. ¿Eh? Sí. ¿Es de él? Sí. Francisco, esas cervezas son tuyas? ¿Cuáles? Las que están ahí al lado de tu pie. ¿Aquellos? Sí. Yo te pregunté. Ajá. ¿Son tuyas? Es de los tragos también. ¿Por qué? Porque yo los traía en mis pies. ¿Fue de quién? ¿Es de tuyas? ¿Estás diciendo que es tuyas? Ay, dices que son mis, pero yo los traigo en mis pies. Sí, que tú los traes en tus pies, ¿estás diciendo que es tuya? Ah, no. Ven a hablar con él, pregúntale. Esmael, dile. ¿De quiénes son? ¿Qué pasó, hermano? Bueno, pero tú los traías ahí. ¿Por eso yo traí mi pie, pero aquí lo aumentaste en mi pie? You say, no, it's yours. No, it's yours. No, it's not with a fear. Yo venía sentado. No, yo venía manejando. No, yo venía manejando, si les trae eso, así ahí está. ¿Tú has a cell phone case? Ah, sí. ¿Cómo tú te llamas? Francisco Escobar. Escobar? Francisco Escobar, ¿cuál es tu nombre completo? Escobar. ¿Tú no tienes nombre, segundo nombre, tu apellido? Francisco Escobar Rivera, yo estoy ahí. Francisco Escobar Rivera. Francisco Escobar Rivera. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 74. Ven acá, párate aquí. Ok. Déjame cerrar la puerta ahí. Ven acá. Francisco Escobar Rivera. Francisco Escobar Rivera. Ok. ¿Y cuál es tu fecha de nacimiento? 74, 26 de 1976. 81, 84. Ok. ¿Qué mes? Mes, marzo. ¿Marzo? ¿Marzo qué? 26. 26 de 1976. ¿Cuántos años tú tienes? Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundo Hispánico punto com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.